Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 30 de agosto del 2018. Señores secretarios de la Junta Directiva presente, dictamen número 6 favorable. La Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales se refiere a los expedientes números 263-8-2018-1 y 269-8-2018-1, que en su orden contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de Arena, en el sentido de que se emita disposición transitoria para permitir que los documentos únicos de entidad vencidos y no renovados tengan validez únicamente en el día de las elecciones del 2019. En iniciativa del diputado Numan Salgado, en el sentido de que se emita disposición transitoria para que los documentos únicos de entidad vencidos tengan validez únicamente para ejercer el voto del día de las elecciones del año 2019. En el primero de los expedientes se pone que actualmente han vencido un aproximado de 2 millones de DUI y se aproxima la elección presidencial el próximo 3 de febrero del 2019, por lo que es necesario permitir que tales documentos vencidos y que no se hubieran renovado tengan validez únicamente el día 3 de febrero, así como también el día en que se celebre una eventual segunda elección para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas y ejerzan su derecho y deber democrático de votar. En el segundo de los expedientes se argumenta que son aproximadamente 1.500.000 ciudadanos que tendrían vencidos sus documentos y que según la ley estarían inhabilitados para ejercer el sufragio y que con ello se estaría violando un derecho fundamental, por lo que considerando la proximidad del evento electoral del 3 de febrero del 2019 resulta imperioso hacer una excepción ante el obstáculo del vencimiento y más bien se emita una norma que permita ocupar el DUI vencido exclusivamente para la emisión del voto el día de las elecciones y a su vez extender exclusivamente para la emisión del voto y a su vez extender la vigencia en caso de una segunda vuelta, siempre limitando únicamente el ejercicio del voto. La Comisión luego del estudio y análisis de ambas propuestas ha concluido que es necesario emitir una norma como la propuesta en aras de privilegiar el derecho político de la ciudadanía a votar en las próximas elecciones presidenciales. No hacerlo implica que un buen número de habitantes, pese a estar legalmente inscritos en el registro electoral se quedarían sin poder expresar su preferencia política electoral, lo cual es atentatorio contra el ejercicio de un derecho político constitucional pleno. Por ello, analizadas las razones y a favor y en contra se estima que es preferible eliminar obstáculos que limiten o impidan la efectiva participación democrática de la ciudadanía. En razón de lo anterior, esta Comisión, luego de estudiar y discutir las propuestas que fueran presentadas, considera que es pertinente aprobar la moción de mérito por lo cual emite dictamen favorable y para consideración del pleno adjunta el respectivo proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad y tiene la firma de la mayoría de los diputados de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República del Salvador, considerando, Romanos 1, que por decreto legislativo número 581 de fecha 18 de octubre del 2001, publicado en el Diario Oficial número 206, tomo 356 del 31 del mismo mes y año, se aprobó la Ley Especial Reguladora de la Emisión del Documento Único de Entidad, Romanos 2, que el Documento Único de Entidad es un instrumento suficiente para que los ciudadanos puedan identificarse en todos los actos públicos o privados, que estos realicen fuera, como dentro del territorio nacional. Romanos 3, que en los artículos 31, 34 y 196 del Código Electoral se establece que es obligación de todos los ciudadanos inscritos en el registro electoral y habilitados para votar, de identificarse por medio de su documento único de entidad vigente en la Junta Receptora de Votos que le corresponda para poder votar. Romanos 4, que el 3 de febrero del 2019 se desarrollarán las elecciones presidenciales, por lo que es oportuno permitir que tengan validez únicamente el día de las elecciones, así como también tengan validez el día de las elecciones en una eventual segunda elección. Todos los documentos únicos de entidad que no se hubieran renovado desde enero del presente año hasta marzo del 2019, para que la ciudadanía pueda acudir a las urnas y pueda ejercer su derecho y deber democrático de votar. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados, decreta lo siguiente, disposición transitoria para permitir que los documentos únicos de entidad vencidos y no renovados tengan validez únicamente el día de las elecciones del 2019. Artículo 1. Todos aquellos documentos únicos de entidad que se encuentren vencidos podrán ser utilizados para ejercer derecho al voto en las elecciones que se celebrarán el 3 de febrero del 2019. En caso de existir una segunda elección, también podrán ser utilizados todos los documentos únicos de entidad que al momento de celebrarse dicha elección se encuentren vencidos. La validez de los referidos documentos únicos de entidad servirán únicamente para ejercer el derecho al que se refiere el inciso, los incisos al que se refieren los incisos anteriores. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia el 1 de enero del año 2019, previa su publicación en el diario oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador, a los 30 días de agosto del año 2018. Leído el dictamen número 6 favorable y el proyecto de decreto, señor presidente.